Música Un programa más, un espacio dedicado al Ayuntamiento de Seborbe y hoy nos acompaña la Teniente de Alcalde Ángeles Gómez. Muy buenas Ángeles. Hola Esperanza, ¿qué tal? Y en primer lugar, ¿qué te parece si empezamos a desgranar esas áreas que también son de tu competencia en el Ayuntamiento? Y una de las actuaciones que se llevaban a cabo a finales del mes de octubre eran esas mejoras en el Cades y esas claraboyas que imagino que ahora ya habrá más luminosidad en esas tres salas, ¿no? Sí, bueno, ya fue como aclamación popular que las claraboyas, tras dos años sin funcionar, bueno, pues las ocho claraboyas que dan un poco de respiración y ventilación al Centro Acuático Deportivo, que es la piscina y el gimnasio municipal, pues por fin han funcionado. Ha sido un trabajo un poco arduo porque ha habido que localizar el motor de las claraboyas, pero finalmente y felizmente, pues bueno, ya están en funcionamiento, la gente está contenta con el uso que les está dando, porque aunque no estamos en época de verano, pero sí que es cierto que, bueno, permite al Centro que haya una mayor y mejor ventilación del mismo, porque hay una gran actividad deportiva y evidentemente, como en todos los sitios, se tiene que haber ventilación. Además del arreglo de estas ocho claraboyas, que han venido a costar alrededor de unos 2.000 euros y han sido ejecutadas por una empresa de ese gorme, bueno, pues también vamos a llevar a lo largo del mes de lo que queda de noviembre, en vez de diciembre, otras pequeñas actuaciones que son mejoras de lo que ya había. Tenemos previsto, si todo va bien, cambiar la puerta de entrada por otra más moderna y mucho más segura y bueno, vamos a ir haciendo pequeñas reformas que darán un mejor servicio al usuario y al abonado, que por cierto, cada vez son más, de lo cual nos felicitamos porque el Centro Acuático Deportivo es una instalación única, como siempre digo, en la comarca y casi que en la provincia, me atrevería yo a decir. Y la verdad es que tener estas instalaciones en Segurbe es un verdadero lujo y bueno, pues es fenomenal que la gente se anime a apuntarse a hacer actividad deportiva que es saludable y es buena para todos, así que bueno, pues la verdad es que de momento la piscina y el gimnasio municipal nos están dando muchas alegrías a todos los segorbinos. Bueno, hablamos de deporte y también se ha puesto en marcha ya esas clases gratuitas de matronatación que son gratuitas para las mujeres embarazadas y también para las del posparto. Las clases de matronatación realmente eran una propuesta que llevábamos en el programa electoral con el que nos presentamos en las elecciones de mayo y bueno, pues hemos tardado lo que viene siendo al empezar el curso escolar, que es cuando todo el mundo empieza a hacer vida normal tras la época estival y bueno, pues ya estamos ofreciendo las clases de matronatación en la piscina municipal, están a cargo de una matrona de Segorbe y bueno, está orientado a todas aquellas mujeres embarazadas en la última fase de este periodo de embarazo y bueno, pues como nosotros comprometimos son gratis para todas aquellas embarazadas que deciden apuntarse a hacer una hora de ejercicio a la semana media hora, perdón, y bueno, pues la verdad es que bueno que es un servicio que ofrecemos más y que yo creo que es bien recibido y es bueno para todas aquellas mujeres que quieran hacer ejercicio en el agua tanto como ya digo, en la última etapa del embarazo como posterior al parto entonces bueno, pues nos alegramos de que podamos seguir dándonos a los segorbinos todas aquellas propuestas con las que nos presentamos a las elecciones municipales y que bueno, estamos llevando a cabo en la medida de lo posible todo lo rápidamente que se puede También finalizaba el mes de octubre y se tenía la visita del secretario autonómico de turismo Francesco Lomer y que tenemos una grata noticia porque se firmaba la adhesión del municipio a la red gastronómica el Exquisit Mediterráneo Hablanos de en qué consiste este programa Bueno, estamos trabajando conjuntamente con la Consejería de Turismo porque aparte, como siempre digo que la entrada de toros y caballos fiesta de interés turístico internacional nos da muchas alegrías y son los metros más rentables turísticamente hablando para Segorbe nos gustaría poner también en valor la cultura gastronómica que tenemos en Segorbe tenemos una materia prima excepcional y tenemos que sacarle partido así que la propuesta de la Consejería de Turismo fue la adhesión a la red Lesquisit que es una red gastronómica que cohesionará todas aquellas acciones gastronómicas junto a la gestión turística que podemos ofrecer todos aquellos municipios que nos estamos adhiriendo por tanto, lo firmamos hace unas semanas y la verdad es que creemos que nos puede dar mucho impulso turístico a Segorbe y creo que todas aquellas personas que nos gusta la buena gastronomía y que creemos y potenciamos aquella materia prima de Segorbe de tanta calidad que tenemos y que debemos de potenciarla siempre entonces, las patas de la gestión turística que yo pretendo llevar o que desde este equipo de gobierno pretendemos llevar a cabo es seguir potenciando la entrada de toros y caballos de Segorbe pero no olvidaros tampoco de la cultura gastronómica que por cierto, realmente a todos los restauradores que tenemos buenos aquí en Segorbe están satisfechos con la labor que se va haciendo poquito a poco en este sentido Imagino que también estarán satisfechos de estas jornadas gastronómicas decimoterceras que aglutinan a lo largo de este mes que estamos de noviembre y que finalizan ya este fin de semana ¿Qué valoración se puede dar aunque sabemos que aún queda este fin de semana, Ángeles? Bueno, pues hace unos poquitos días nos reuníamos con los restaurantes de aquí de Segorbe porque la apuesta nuestra firme es respaldar a todos aquellos restauradores que están especializados en comida de alta calidad que puede ofrecer el turista Como te digo, nos reunimos para ya estar preparando las jornadas de las ollas que se celebrarán en enero y bueno, realmente la valoración aún sin finalizar esta muestra gastronómica de las setas la valoración es positiva No podemos dar datos porque realmente es lo que te digo no hemos podido no nos ha cerrado todavía la muestra pero yo la conversación era de satisfacción máxima Es cierto también que el tiempo ha acompañado ha habido más lluvias que otros años con lo cual la producción de setas ha estado más bueno ha habido más que otros años efectivamente por tanto nuestra valoración a priori sin tener datos en cifras es positiva y tal es así que estamos ya preparando las jornadas de la olla que llevaremos a cabo en enero como ya te estaba diciendo Bueno, otra de las cuestiones también que acoge el área de turismo es ese premio turístico que este año se le ha concedido al Club de Fútbol Sala Segorbe y bueno merecedor del premio porque ha ido impartiendo todo lo que es Segorbe a lo largo del territorio nacional y además acompañándolo de ese autobús con la entrada de toros y caballos Bueno, cualquier entidad que sea propuesta en el patronato de turismo como premio al medio turístico ya de por sí es merecedora de un premio pero este año bueno, nosotros convocamos un patronato de turismo en el que recuerdo que están representados pues tanto los partidos políticos asociaciones como personas representantes de aquellas entidades que bueno que tienen un valor y son un icono del turismo en Segorbe nos reunimos bueno convocamos a todas a todo el patronato a una reunión que se celebraría con unas semanas más adelante en el que ya proponíamos que aquella persona que quisiese promover o presentar una propuesta para el premio al medio turístico tenía un plazo determinado de una semana tras finalizar ese periodo pues realmente se presentaron dos hubieron dos propuestas una del grupo municipal del partido popular que el grupo presentaba y que proponía el club deportivo futbol sala y otra fue presentada por Luis Gispert que bueno es el asesor o es aquella persona realmente es una persona de referencia en Segorbe en materia turística y de la cual no nos cansamos de aprender y de escuchar todas aquellas aportaciones que hace buena como te digo hubieron estas dos aportaciones en tiempo y plazo posteriormente se propuso en el patronato del turismo una votación secreta en la que cada uno votó a quien buenamente quiso yo como concejala de turismo y como vicepresidenta del patronato decidí no votar porque no entiendo que he dado mi puesto mi cargo pues no puedo decantarme por uno u otro entidad segorbina merecida del premio de mérito turístico 2019 así que decidí voluntariamente no votar no tener que decidir como ya digo el resultado fue que bueno el club deportivo de segorbe ganó con 11 votos a favor y el museo catedralicio que era la otra propuesta que como te digo la hizo Luis Gisper se quedó con unos 6 votos con lo cual pues salió un premio al mérito turístico el club deportivo segorbe bueno creemos que toda la junta directiva y todas aquellas personas aficionadas al fútbol sala de segorbe pues están satisfechos con este reconocimiento que es uno más en su larga trayectoria y que bueno pues también nos han dado muchas alegrías en todos los campeonatos donde han ido y todos los todos aquellos partidos que juegan no solo en la comunidad valenciana sino en todo el territorio español así que bueno pues nada felicitar desde aquí otra vez y nuevamente al club deportivo futbol sala por ese ese premio al mérito turístico de 2019 y que en breve pues determinaremos en qué acto pues es el más idóneo para que ellos la junta directiva recojan ese premio que con alegría a todos les damos pues una muestra de felicitación también porque la temporada que lleva el club de fútbol sala segorbe su equipo del vivero más de valero pues es incomiable siete victorias de siete partidos eso lo dice todo en esta temporada es que el esfuerzo tiene su recompensa y son un grupo de chavales que se esfuerzan día a día entrenamiento a entrenamiento y partido tras partido y que bueno pues que tienen que tener una recompensa y la recompensa es en forma de victorias de siete de siete bueno pues es siete a ver si conseguimos el ascenso de nuevo y estamos en esa tercera división que es lo importante y también se lo merecen estos chicos y ya para finalizar dentro de tu área de participación ciudadana también tenemos un evento importante y que ya pueden inscribirse las personas es ese concurso de Belénes que año tras año atrae a más gente y que bueno la tradición al Belén tenemos que conservarla bueno además es que lleva 25 años ya de esta que será con esta será la 25 edición que se celebra el concurso de Belénes así que es una buena noticia significa que es un concurso sano que está en plenas facultades y que desde aquí bueno pues animo a todas aquellas personas que quieran presentarse hay de tiempo del 18 de noviembre hasta el 9 de diciembre para inscribirse en las seis categorías que hemos propuesto y que ya llevan viniendo son propuestas desde hace años una es el Belén infantil el otro el Belén familiar el Belén de comercio el Belén institucional uno que entra en categoría especial y un Belén original esas son las seis categorías en las que se puede competir y bueno pues la verdad es que nos alegra también pues que la gente se anime a participar a que siga siendo un concurso vivo sano y que ojalá le queden muchísimos años más porque es verdaderamente emocionante ver a todas aquellas personas que participan y que el día en el que se lee el fallo del jurado pues las caritas de emoción de los niños y de las personas que han querido participar la verdad es que es emocionante y ya tengo ganas de que llegue ese día para poder disfrutar con ellos de esa participación y de esos premios merecidos además destacar ese trabajo y también la originalidad de esos niños que no es que se pongan de un día para otro hacer el Belén sino que lo llevan maquinando a lo largo de todo el principio de curso y que están trabajando en ello para que sea el mejor de entre todos los Beléns presentados en Segorde creo que todas las personas que participan y que tienen interés en participar son personas que les encanta montar el Belén el tradicional Belén y que invierten un tiempo y un esfuerzo y un dinero evidentemente en participar en este concurso así que cualquier persona como antes decíamos con los chávez del Fútbol Sala que todo esfuerzo tiene su recompensa y es que es cierto todas aquellas personas que se han esforzado pues al final ven recompensado su trabajo en forma de premio en forma de participación y simplemente con participar es bonito ya y además más que estamos llegando a unas fechas que son las fechas navideñas que son tan señaladas y que son tan emotivas con lo cual hace el entorno el entorno hace que sea pues un concurso bonito en unas fechas preciosas bueno pues ya tenemos este fin de semana también cargado Ángeles porque la festividad de Santa Cecilia pues aunque dio el pistoletazo de salida el pasado sábado con ese pasacalle de los educandos recogiendo los regalos de los comercios este fin de semana ya se centran en la festividad de Santa Cecilia que comenzará mañana viernes bueno nosotros desde el ayuntamiento de Segolbe acompañaremos siempre a todas las personas que viven la música que es su fiesta y que estaremos siempre pues acompañando como siempre hemos hecho a la sociedad musical en su festividad de Santa Cecilia así que no me queda más que invitar a todas aquellas personas que nos están viendo a participar en todos aquellos actos que la sociedad musical ha previsto y que tenemos que apoyarles porque también la sociedad musical da muchas alegrías es que realmente en Segolbe si las asociaciones sociedad musical etc pues realmente dan alegrías a Segolbe y tenemos que promoverlas que respaldarlas y que siempre estamos al lado de la sociedad musical como ya digo estamos haciendo desde hace tiempo y como no felicitar a esos siete nuevos educandos que se incorporan este año a la banda sinfónica de la sociedad musical creciendo año tras año que sea institución cada vez son más y cada vez tocan muchísimo mejor esos instrumentos que con alegría bueno pues nos deleitan a todos los oídos así que bueno pues felicitar a todos aquellos educandos que van a entrar a formar parte de la banda de música de Segolbe que es una familia cada vez mucho más numerosa pues algo más que añadir Ángeles pues mira me gustaría que ya desde aquí animar a todas aquellas personas que quieran participar el 7 de diciembre a las 8 de la tarde en el primer bueno es un concierto de campanas que acompañaremos con iluminación se celebrará en el campanario de la catedral de Segolbe en el tramo de la calle Colón que coincide con el campanario de la catedral lo organiza el ayuntamiento de Segolbe pero con la inestimable y necesaria colaboración de la asociación de campaneros de Segolbe y con el maestro Manuel Herbas Lino así que bueno pues me encantaría ver a toda la gente todos los segorvinos ahí disfrutando de unos minutos musicales e inéditos prácticamente porque es la segunda vez que se hace el concierto de campanas y de iluminación que llevaremos a cabo la verdad es que es un proyecto que me está emocionando muchísimo tengo muchas ganas de que llegue porque estamos trabajando fuerte en eso y sobre todo con unión entre la asociación de campaneros el maestro Manuel Herbas Lino y el ayuntamiento de Segolbe las tres entidades por así decirlo pues estamos bastante emocionados para que sea un éxito que la gente escuchemos y que veamos un espectáculo sin igual en un marco sin igual pues muchas gracias Ángeles y ya les empezamos a los televidentes a que acudan a esta cita la próxima semana que les contaremos más cosas de lo que acontece en la Casa Consistorial ¡Gracias! Gracias por ver el video.